Saludos gente, aquí estamos de nuevo con otra partecita más, me atasqué como visteis los prometidos deuda, he mirado la guía un poquito por encima, y también me ha dado curiosidad ver los dos de in que me faltan, y el de agua me lo he dejado, está en el mapa general, no me ha salido y no mire la guía, habrá que ir a buscarlo. Y el de tierra sale en la isla pirata, así que cuando volvamos a la isla pirata con todos los poderes, pues, claro, ya los tenemos, podremos cogerlo, así que todo bien, ya no hay más a partir de ahora, solo que me los he dejado por ahí. Aquí nos quedamos, ¿vale? Hay que hacer algo que yo hice, que yo pensé, por lo menos lo pensé, ¿vale? No lo hice bien, pero lo pensé, que era llenarlo de agua y congelarlo, pero por lo que sea, intenté congelarlo desde aquí abajo, creo, y claro, no funciona. Y bueno, ya está, ya que me he puesto, pues, he hecho la siguiente sala, esto que vais a ver, siguiente acertijo. De las estatuas de las colorines. Me ha costado, pero bueno, en teoría, la mayoría va en medio, hay que leerles la mente, ¿vale? A ver. Me lo pongo. Leer la mente, ¿vale? Aquí dice, el violeta brilla al sudeste de mí. Entonces, está claro que el violeta hay que meterlo al sudeste, ¿vale? A ver. Joder. Ojalá. Listo. Entonces, a ver. Leemos la mente al sudeste. El violeta brilla al sudeste de mí. ¿Vale? Entonces, el rojo en la otra esquina, ¿eh? En la contraria. A ver. Muevelo para arriba. Gracias. Listo. Ahora leemos al rojo. El violeta brilla al sudeste de mí. Ya está hecho. Y ahora sería esto, pues. El rojo brilla al oeste de mí. ¿Vale? Pues, está claro. Hay que ponerlo a su oeste. Al oeste de... Al este del rojo. Como vemos. Y bueno, por descarte... A veremos qué dice, pero... Está claro, ¿no? El amarillo brilla al noreste de mí. Está claro. No es algo del otro mundo. Más que leer todas y... Y pillar el... La posición. Esto suena a revelar. Pero no tengo revelar puesto. Vamos a ponerlo. Pues vale. No hay revelar. Bueno. Podemos recuperar. Peace. Dos caminos. Un camino. Aquí. Parece que podemos mover. Una estatua. Vale. Ah, esto era... ¿Dónde estaba esto? Pues si esto nos llevaba a otro faro, ¿no? Pues estoy... Me ha fumado algo. Dejadme. Eso nos llevaba al faro Venus, creo. Pa. Vale. Aquí salen todo el rato... Piedras. Bueno. Aprovecho. Bueno, a ver qué hay por aquí. Más cuevas. Juraría que aquí ya hemos estado. Y no, no he jugado más de aquí. Pero juraría que esto ya lo había visto, tío. Guau. Adiós, quimera. Una... Una... De eso. A ver, habrá que bajar el sub por el otro lado. Vamos a matarlos. A hostias normales. Venga ahí. Au. No pasa nada. Prefiero atacarles ataques normales. Y luego con la mía... Hacer un... Curar... En grupo. De lujo. Qué bestia. De lujo. Lord de nivel 25. Seguimos subiendo a los personajes. Espero que nos venga bien. Nada. Vamos a bajar abajo porque es lo único que se puede hacer. Y no puedo entrar por esto. Vale. Una para errar aquí. Pero no deja de ser... Pero fuera de lo normal. Cuatro bichos. Aquí sí que hay que aprovecharlo. A gastar pepes. Y qué pasa. Tendré que ir por donde he quitado la barrera electrificada esa. No me explico otra cosa. Venga ahí. Caña. Madre caída. ¡Hala! ¿Cómo te pasas? Perfecto. M25. Así cualquiera. Si cada combate de estos traen 1000 de experiencia, macho. Entonces, a ver... No hay nada que hacer. El único camino es este. No, este... Esperad. Es que esto me suena, pero claro. A mí me suena todo, tío. Yo tengo una memoria... Que flipas, vamos. Lo tiramos, a ver... Va, ya no me suena. Ya hemos solucionado el problema. A ver... Esos son 3, así que vamos a usar poderes de 3. Nuestros ataques más fuertes, como siempre. Ahí, darle caña. Y bueno, ir comentando. Espero que os esté gustando. Desde luego, os habéis llegado a esta parte. Si estáis viendo este momento, es que os habéis visto la videoguía entera. Y tenéis mucho tiempo libre, cabrones. Tanto como he ido para grabarlo y jugarlo. Bueno... Pero me alegro, me alegro. Que os haya gustado, por lo menos. O... Os esté sirviendo, como digo... De videoguía. Aunque lo hago bastante mal dentro de cabello. Porque quería disfrutar del juego sin saber que venía después. Prefería no mirarla y abusar. Prefiero mirarla luego y decir... Bueno, a ver... Me falta eso. Como siempre puedo volver. Pues me faltó eso. Pues nada, volvemos a por ello. Como ahora me falta un debil. Volveremos a por él. Eh, ¿qué ha pasado? ¿A quién me han envenenado? Paralizado. Hay tierra en la que veo que me va a poder tirar. Lo estoy viendo. Vale. O sea que hay para entrar a lo random para nada. Hostia, ya vale con las batallitas, tío. A ver... Voy a preparar... Unos pocos... Para esas... Batallas. A ver... ¡Ay! ¡Uy! ¿Por qué poco? Lo que decía. Lo preparo. A ver... A vosotros os sobran los pepes, chachos. Por si acaso sobreviven. Ahí estamos. Venga ahí. Perfecto, yo creo. ¡Juicio final! Ha llegado vuestra hora. Ha llegado vuestra hora. Mil de experiencia. Así mola. Hacemos lo mismo con este. A ver... Dos caminos. Cofre. Corona trueno. A ver, a ver. Que es una corona trueno. Corona, recupera los pepes. Está maldita. O sea que no me la puedo equipar. Personaje maldito. La primera vez que me equipo un objeto maldito. Es que bien, ¿no? Le damos... ¡Ah! Me esquivao. Esquiva eso la hora. Venga, que pasamos el Faru Venus. Ahí ya termina la historia. Os enseñaré como conseguir el deñín que me faltaría. Vamos a la isla pirata. Y completamos el juego 100%. A ver que juego en el próximo. Tendré que mirar. Tendré que mirar. Santo nivel 25. A ver... Nada... Bueno. Por aquí. Habrá que probar. Mala suerte. Eso. Que el mago mejor que haga... Ataques con Personajía. Venga, darle normal. Uy... Que poquito. Ninguno ha hecho un ataque especial. Recuperan un montón de PP por ahí. Que... Que... Si pesa. Y tú... Usa... Al... Degin curandero. Ahí estamos. Que... Chetada, eh. Se sube la defensa, pues muy bien, no le quito nada, bueno, suficiente, buenísimo ese Dijin, a ver, bueno, creo que está claro, no sé que tiene esto de puble, no comen, interesante, vale, no sé de qué ha servido, comprobaremos, ahora cae la cataleta por otro lado, venga, dale es el juicio final de Kira, disculpad, es que hace poco que vi Shnode en el anime, y veo el juicio final y otro, no me jodáis, hombre, bueno, ese, y bueno, lujo nivel 25, pues eso, curamos al pobre Gareth, bueno, en teoría a ver qué podemos hacer ahora, nada, tengo que bajar más abajo parece, y cómo bajaba yo más abajo, venga, memoria, funciona, no, no funciona, ni puta idea, el que no tiene cabeza, tiene pies, como el ya, me ha envenenado, rata asquerosa, joder, veneno, cómo se pasa, lo ahoga, vamos chicas, una mega super deseo, vale, no me acordaba, esto no, porque es donde acabo de venir, muchacho, hay que bajar para abajo, dejadme, vale, de hecho, para abajo, pues, perfecto, disculpad si lo estoy haciendo mal, pero, es que creo que hay que ir abajo, ¿no? espero no estar cagándola, porque habrá que volver a hacer todo, espera a ver, ah, bueno, hasta mi memoria fallando, como siempre, 18 minutos, a ver si puedo encontrar la catarata de arena, que se debería haber abierto algún camino, aquí sigue faltando algo, me parece que no, chacho, alala, venga, por favor, dejadme oír, malditos, ah, que cagada, bueno gente, corto, lo solucionamos rápido en la próxima parte, y seguimos buscando la puñetera catarata, mi memoria, disculpad, likes favoritos, y nos vemos en la próxima gente.